Hola, jóvenes y jugadoras, y bienvenido un día más a mi canal, Darchi, que no soy hoy a este capítulo 10 del reto de Nintendo NES. Sí, tío, sí, reto, bien, bueno, ya que se va, tío. Vamos a darle caña. Bueno, en esta ocasión nos toca jugar a este juego que estáis viendo ahí, el 3D World Runner, ¿vale? Versión USA, porque, bueno, es la que tengo. También salió en Japón, ¿vale? Y... Bueno, salió antes en Japón, obviamente. Este juego, en concreto, salió en 1987, ¿vale? Tanto en Japón como en... bueno, salió en marzo en Japón y en septiembre en Norteamérica, ¿vale? Y, bueno, aquí hay algo judioso, porque este juego fue creado por Square, Square, sí, señores, ¿recordáis Square Enix? Pues que se fusionó con Enix, antes de fusionarse con Enix, Square era Square, ¿vale? Sin el Enix, porque Enix era otra compañía distinta, ¿vale? Y este es uno de los primeros juegos que hizo Square, y, bueno, lo publicó Square en Japón y en Norteamérica lo publicó Acclaim Entertainment, ¿vale? Bueno, un montón, ¿eh? Lo de Square, uno de los primeros juegos de Square, chicos. Vamos a ver qué tal es, tiene buena pinta. Ya sabéis que a mí Square Enix, en concreto ahora mismo, el nombre que tiene hoy día, me encanta esa compañía porque creo, pues, en los Final Fantasy, ya sabéis que son mi saga favorita y tal. Y le tengo mucho cariño a esta compañía, y, bueno, ver uno de sus primeros juegos, la verdad es que mola. Este no lo jugó nunca, ¿eh? A ver qué tal. Se ve, es un poco en plan 3D, dice, pero a ver. Mira, la verdad, no tengo ni idea de cómo va esto. Pero parece que es como correr con un fondo en 3D o algo. Algo así como el Sonic, ¿recordáis? El Sonic de Mega Drive. Las fases bonus, que corrias así como en 3D, cogiendo como unas bolitas. Tiene pinta de ser parecido, a ver. ¿Qué hay que hacer? No lo sé. Square. Presence. World Runner. Me gustaría que tuviera musiquita. No fui a mentir. ¿No tiene sonido esto o qué? 1987. Ah, coño, que es que había quedado el Star. Va a ver cómo va esto, no tengo ni idea, ¿eh? No sé qué hay que hacer, ¿eh? Esquivar, ¿no? ¡Hostia! ¡Madre mía, manegoso! Es correr y esquivar, chicos, básicamente. Tener cuidado con los saltos, ¿eh? ¡Uy, Dios! No he llegado. Casi me lo paso. Mira, me ha faltado muy poco. Ah, está gracioso, ¿eh? Está guapo el juego, ¿cómo se nota? Madre mía, Square, ¿eh? No digo una cosa, pero esta calidad gráfica en la época, Square Enix, ya se nota que estaba haciendo unos juegazos, ¿eh? Una barbaridad. O sea, esto es Nintendo NES, esto es prácticamente gráfico Super Nintendo, ¿sabes? O sea, es increíble. Aquí ya estaban apuntando maneras, ¿eh? Los de Square. ¡Qué cracks, tío! Me pasaré esto de una vez por todas. Es que el último salto es jodidísimo. ¡Ah, que puedo correr! ¡Ojo! ¿Me puedo, ¿veis? Claro, cojo carrerilla y salto más lejos. ¡Madre mía! He pasado, he pasado. ¡No! ¡Dios! ¡Hostia, qué putada! ¡Qué cabrones! Vente toda la vez más, venga. ¡Qué cabrones! Han puesto dos saltos seguidos para que no puedas coger carrerilla, tío. Para que no te pases, ¿sabes? ¡Qué grande! Es tener mala leche eso, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, venga, vamos bien, vamos bien. Miramos pasar la... Joder, aquí es donde ya... No me gustaba mucho esto, mira. ¡Oh, soy un pro! ¡No! ¡Le da a saltar! ¡Falso! ¡Le da a saltar! ¡Le da a saltar! ¡Os lo juro que le da a saltar! ¡Es falso! ¡Está guay el juego! ¡Este es una gilipollez, pero está guay! ¡Se parece una tontería, pero es súper entretenido, tío! Lo que pasa es que... ¡Ay, Dios! ¿En serio me ha dado una bola verde, de verdad? ¿En serio me ha dado una bola verde, tío? ¿Really? Bueno, como decía, es súper entretenido, distraído. Es que a la que te despista te da una bola verde, porque sí... ¿Veis? ¡Pero que es falso! Pero si no me ha dado... ¿Sabes por qué? Pues estoy andando para arriba para correr más, y creo que eso... ...hace como que adelante el tiempo, y las bolas verdes se mueven más rápidos. ¿Puede ser? Tiene pinta, ¿sí? Tiene pinta, ¿sí? Sí que tiene pinta, ¿eh? De que si me doy para adelante, al ir más rápido, las bolas verdes se mueven más rápido. Por eso me las he comido. Es bastante probable. ¡Uuuh! Dios, me pasa esto, no sé ni cómo. Estas son las fantasmitas del Mario. ¡Uh, uh, uh! No sé cómo me pasa nada con la cosa. Vamos a poder grabar aquí. Mira y se sienta, qué guay. Que me quiero pasar la primera fase, aunque sea. Vale. Mira con las bolas verdes. No le des hacia adelante. Ahora sí, si quieres. ¡Uy, Dios! Pedazo salto. Vamos a guardar otra vez, por si acaso. ¿Qué es esto? ¿Hay que coger estrellas? No sé de qué va esto. ¡Oh! ¡Me lo he dejado, soy gipollas! ¡Oh! ¡Oh! Madre, amor hermoso. Me recuerda mucho al Sonic, como decía, cuando iba cogiendo las cositas. Parece que hemos avanzado un montón. No sé si esto tiene historia, ¿eh? Sinceramente. Muy bien. Ahora lo mismo, pero cogiendo la ola. Estos puntos, ¿eh? Va sumando puntos hacia abajo, como podéis ver. Abajo a la izquierda. Tenía guay que las cogieras. Joder. Se supone que están en alto, pero claro. Calcula todo el salto. ¡Oh! Parece que esto era fase bonus, ¿eh? Sí, era fase bonus, Teo. ¡Ay, Dios! Lo que viene ahí. ¡Qué muy loco! Tete, 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 tete Voy a cargar la partida, que es después de la fase bonus, que si no vamos a estar otra vez en la fase bonus entera, no es plan. Voy a guardar aquí, tío, porque aquí ahora es donde morí, y aparte que es un salto de la leche. Difícil coger las estrellas, ¿eh? Parece fácil, pero como estos son pixeles, ¿sabes? Ahora que te despistas, otra fase bonus. Madre, lo más hermoso, ¿sabes? Me queda la mitad, ¿veis? Abajo la barrita esa se va bajando, y no sé si es que me queda eso para pasarme la fase. Pero yo sé si es el camino que he hecho, ¿no? O yo qué sé, tío, es raro, cuanto menos. Bueno, pues se acaba la fase bonus. O sea, puta mierda, la fase bonus. Pero ¿veis la barrita cómo se va gastando? Mira, se acaba de recuperar. Es como simplemente un survival, ¿no? Se aguantaría estar todo lo que puedas. La madre que lo parió. Ha puesto ahí el fuego justo donde iba, tío. ¡No! ¡No! Carga. ¡Tipulogo! 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 ¡Muito fallado! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uh! ¡Dios! Ahora, muero de aquí, que aquí es donde he muerto. ¡Cuántas bolitas estas asquerosas! ¡Uy, ese fuego! ¡Ese fuego! ¡Ese fuego! ¡Me ha rozado el culamen! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡No sé cómo me lo he pasado! Pero bueno, como podéis ver, es una especie como de survival. Es correr, correr y ya está. Ir cogiendo cosas para hacer la máxima puntuación. Juegos de antes eran... Alguno era así, ¿eh? De conseguir simplemente puntos y ya está. Hasta que te mataban, ¿no? Que no tiene final, como tal, este juego. Me explico, ¿no? Cada vez se irá poniendo más difícil hasta que muera y ya está. O llegar a un punto que te dirán enhorabuena. Has llegado al final. Fin, ya está. ¿Sabes? Madre que de bolitas verdes. No sabía. Difícil cuanto menos, ¿eh? Había conseguido 32 estrellas, tío. Supongo que si consigues... A lo mejor el objetivo es conseguir 99 estrellas, ¿eh? Es bastante probable, ¿eh? Que si consigues las 91 estrellas, te den como que te has pasado el juego. No tengo ninguna. No he llegado a la parte de muerto. Mira, le he pasado. ¡No! Pero bueno, un poco más que decir de este juego, chicos. Está gracioso. Es guay como se nota que Square, ¿eh? Apuntaba maneras, tío. O sea, mirad a los gráficos de la NES. O sea, de este juego de NES, ni comparación con la mayoría de juegos que vamos a ver, ¿eh? Ya veréis. Esto era como ya como el futuro, ¿sabes? El siguiente escalón, ¿no? Para seguir avanzando en la tecnología. Y se nota que Square es Square, ¿eh? Juego que sí se nota, ¿no? Como parece. Pero bueno, de nada más, chicos. Espero que os haya gustado este juego. Este juego, obviamente, no tiene final como tal. Que yo sepa. O al menos que yo vea. A no ser que sea cuando ya digo conseguir las 99 estrellas. Que puede ser. Pero no veo yo que podamos hacer una serie completa del juego. Porque ya digo, no parece que tenga final como tal. Si no, es más bien un survival para echar el rato y conseguir una buena puntuación y tal. Y el máximo de estrellas que puedas y tal. Así que, poco más que deciros. Mañana seguiremos con el siguiente juego de la lista. Que no sé cuál es. Que nos quedan ya pocos juegos que empiecen por número, ¿eh? Ya nos queda bastante poco. Y dentro de nada empezaremos con la letra A. Así que, ojo al dato. Así que más. Muchas gracias a todos y a los chicos de este capítulo 10. Si no recuerdo mal, del reto de Nintendo NES. Y como si os ha gustado, podéis compartir y suscribiros a los siguientes capítulos. Pues continuadón de la caña. A ver, hasta el próximo. Adiós, chicos.